Hola exploradores, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Río Secreto al Natural. Mi nombre es Tainara y soy guía en la maravillosa Reserva Natural de Río Secreto. Exploradores, si viven en la Riviera Maya o se han visitado este lugar, seguramente se han preguntado cómo se formaron las cuevas y los cenotes. Quédense conmigo que en un momento se los voy a platicar. La península de Yucatán es una roca sedimentar que se originó bajo el océano hace aproximadamente 5 millones de años. Y durante la última era glacial, hace aproximadamente 2.5 millones de años, mientras el mundo enfriaba, el nivel de agua líquida en el planeta disminuyó y la plataforma emergió del mar. Y cuando las primeras lluvias empezaron a caer, el agua se mezcló con el dióxido de carbono presente en la atmósfera, produciendo un ácido que poco a poco disolvió la roca caliza, filtrando gota por gota el agua de la lluvia y llenando lo que hoy se conoce como el gran acuífero Maya. En Quintana Roo se encuentra el sistema de cuevas más largo del mundo, el sistema dos ojos Sake Actul. La disolución y el colapso de la roca cárcica ocasiona una depresión en el suelo. Las dolinas, o como se conoce en lengua maya, los cenotes. Los cenotes pueden ser secos o inundados, llenos de sedimento, suelo o vegetación. El sistema de cuevas Pultunich, o mejor conocido como Río Secreto Reserva Natural, cuenta con 40 kilómetros de cuevas semi-inundadas, de las cuales solo utilizamos el 10% para el ecoturismo. Nuestro recorrido está dividido en cinco diferentes rutas, que son Alegría, Suprema, Encantada, Palacios y Ensueño. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. ¿No les parece extraordinaria la manera en que se formaron las cuevas y los cenotes? No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al pendiente de los próximos episodios de Al Natural. Adiós, exploradores. ¡Gracias!